Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Nada en ti se perderá. En esa es mi inseguridad. Tus puertas del amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. No puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me levanta. El que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. No. 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 Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. No. Podrán. No. 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 Abito al abrigo del cielo altísimo Temoro bajo la sombra del omnipotente Dios Abito al abrigo del altísimo Temoro bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará 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 Abito al abrigo del altísimo Yo moro bajo la sombra del omnipotente Dios Yo habito al abrigo del altísimo Yo moro bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Nada me faltará Si estás conmigo, Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará, yo lo sé Nada me faltará 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 Si estás conmigo Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Si estás conmigo, Dios Nada me faltará Porque estás conmigo aquí Y dime Solo dime una vez más Con tus palabras De dulces palabras Y mi destino Se hace claro cuando alumbra Estás mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuelvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Dime Dime Solo dime una vez más Con tus palabras Con tus palabras Dulces palabras Mi destino Se hace claro Se hace claro cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte Por volverte a escuchar Por volverte a escuchar Solo vuelvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Recuerda ¿Dónde fue el lugar? ¿Dónde todo se perdió? ¿Dónde todo se perdió? ¿Dónde todo cambió? ¿Dónde dejaste? ¿Dónde dejaste? Que se perdió Que se perdió Que se perdió Que se perdió El corazón Aquel corazón Aquel corazón Que como un niño Podría depender de mí Yo no te he dejado Yo no te he dejado Ni te dejaré Ven aquí Hoy Hoy renuevo tus pies Como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Yo no cambio Yo no cambio Sigo siendo el mismo De ayer y siempre Ven aquí Amado ¿A quién iré? si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si esperáis ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué viviré? ¡Gracias por ver el video! Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Te alocarás en mí Y creo en ti, Jesús Te alocarás en mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí A los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús Te alocarás en mí, Jesús Y alocarás en mí, en mí Y alocarás en mí, en mí Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Con tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Con tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Vivo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Yo solo vivo, yo solo vivo, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi Señor De ti, dicen, de ti, dices, de ti Digo que yo llamo, de ti, dice, de ti Dice, de ti, dice, de ti Dice, de ti, dice, de ti Dice, de ti, dice, de ti Dios de la creación, reinas con poder A ti clamaré A ti clamaré, me responderás Nadie como tú Oh, mi potente Dios de amor Yo me acerco a ti, con mi corazón Aquí posado estoy, ven y lléname No saldré de aquí, este es mi lugar, Señor Te alabaré Te alabaré Tu majestad Yo te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y exaltaré Y exaltaré Tu majestad Yo te amaré Te adoraré Te adoraré Eres mi ley Te adoraré Desde la creación Reinas con poder A ti clamaré Me responderás Nadie como tú Oh, mi potente Dios de amor Oh, mi potente Dios de amor Oh, mi potente Dios de amor Te alabaré Y exaltaré Y exaltaré Tu majestad Yo te amaré Te adoraré Eres mi ley Te alabaré Te adoraré Y exaltaré Y exaltaré Tu majestad Yo te amaré Te adoraré Te adoraré Dios de gloria y majestad Mi salvado Eres mi fuerza Y mi canción Por siempre rey Te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo te amaré, te adoraré Dios de gloria, Dios de poder Majestad, Rey de Reyes Rey, qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Te quiero ¿Por qué no levanta sus manos y se lo dice? Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Me desespero por ti Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Y déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Todo el mundo Todo el mundo Dígalo fuerte ¿Dónde está? Hoy Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Que yo quiero Lo entiendo Levanta sus manos y viva Todo el mundo Se presentará Vamos a levantar Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirlo con todo nuestro corazón Hoy Yo soy un alcalde Donde puede mojar Ay, tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Yo quiero Adiós